¿Tú pudiste observar, hermano, esta situación de este accidente? Ah, sí, yo se ve que él venía repasando. Hay un de Río que está sentando la palma, veníamos por la derecha, y él venía repasando. Y vino y se traía con la defensa de camión. Ah, pues él venía a una alta velocidad. Venía a Fugente, venía repasando. ¿Vemos la defensa del camión aquí que la arrancó? La defensa del camión, ¿se la arrancó del golpe? La arrancó a arrancar en dos pedazos. ¿Usted pensó ya que él le ha perdido la vida? No estaba muerto, yo pregunté ahora que estaba vivo. ¿Ese camión, a qué se dedica ese camión con aquel infarto? Es el camión de un carro cisterna. Ah, descarga de agua, descarga de agua, ¿verdad? Sí, yo te refiero a los bomberos. ¿Pero no se sabe de dónde esta persona? No, no. Yo digo por la pista, ¿eh? Ok. ¿Depítanos tu nombre? ¿Qué van a hacer ustedes ahora? ¿Van ahí a la DGC o algo así? Claro, la DGC, ¿no es? ¿Van acá, eso ya, un carg its alemán, 보�oro comentaré de cambio? Gracias por ver el video.